No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar locos. Merezco una explicación. Merezco una explicación. Merezco una explicación. Merezco una explicación. Mami me gusta la cabeza que ella me cuela. Ay, 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 bandinga.